¡Hola a todos! Bienvenidos, yo soy Ximena y hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. El día de hoy os traigo un reto, pero que muy, 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 muy difícil, porque es pasarnos todo este hobby con tan solo una vida. Algo imposible, pero bueno, hay que intentarlo. Y yo os voy a dejar el link de este juego en la descripción, que por cierto este juego lo ha creado mi hermano. Y le mando un saludo. Y entonces yo os lo dejo este juego en la descripción, así vosotros podéis entrar aquí y decirme luego en los comentarios si os lo habéis pasado o no. Que va a ser mi caso. Pero bueno, vamos a intentarlo, así que vamos a empezar por aquí. Hay que hacer este minion aquí, un minion morado con un pelo aquí, algo más raro del mundo. Es que a mí se me dan fatal los hobbies, y es que yo soy muy torpe. Y como muero aquí, ya no puedo, ya no puedo, ya se acaba el vídeo, porque tan solo tenemos una vida. Y bueno, por ahora vamos bien, pasando estas pelotitas. Y es que mirad como es de largo, de verdad es enorme. Bueno, con dos pisos. ¡Ay mira, tiene un parquecito, que guay! Y bueno, aquí hay una seta morada. Bueno, ¿dónde estamos? Así por aquí. Entonces vamos a... Vamos a estar por aquí. Venga, por favor, que no te caigas. Venga Clarita, no te caigas. Venga. Bueno, por ahora, por... ¡Ay, que me caigo, Dios! Por ahora vamos bien. ¡Ay, es que... ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Por ahí, pasar con esto tan difícil. Y recién vamos por aquí. Bueno, tampoco vamos mal. Pero bueno, ahí esto. Esto se me da fatal. Es que os apuesto... Os apuesto yo que sé. A que pierdo. Venga, aquí seguro que pierdo. Porque soy una... ¡Ah! Os lo dije, chicos. Os lo dije. Os lo dije de verdad. Soy la persona más torpe del mundo. Y empezamos desde el principio. ¡Ay! ¡Ay! Es que este era el reto. Pasárselo con una sola vida. No creo que lo vuelva a intentar, va, además. Este era el vídeo. Pasárselo con una sola vida. Pero bueno, de todas maneras, vamos a... Ver un poco este obvio. Anda. Esto no me lo paso yo ni loca de vida. Esto jamás me lo paso. Y más con una sola vida. Y vuelves desde el principio si pierdes. O sea. Esto es súper difícil. Solo un pro... Un pro del mundo llegaría al parquecito este. A lo mejor puede serlo tú. Pero yo no. Yo soy muy... Muy torpe. Demasiado torpe. De verdad. Esto es... Hay que hay un tío aquí. Ay. Esto es lo más difícil del mundo. Bueno. Es que me da pena irme ya al... Despedirme ya. Sí, con solo... Es que solo he tenido una vida para hacer este maldito hobby. De mi hermano. Ay. Ay. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que chicos. Es que seguro que vosotros, alguno de vosotros no moriría aquí. Eh. ¿Dónde estoy? Ah. Ah. No moriría aquí. Pero yo sí. De verdad. No hemos llegado ni a... Ni por... Espérate. Ni por estos bloques de aquí o estos edificios, lo que sean. Y ya hemos muerto. De verdad. El hobby más difícil del mundo. Este es el hobby más difícil del mundo. Eh. Bueno. Ay. Chicos. Yo creo que vamos a despedir ya el vídeo. Y sí. Bueno chicos. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Y si es así. No olvidéis. Darle un me gusta a ese vídeo. Suscribiros a mi canal si no lo estáis. Y activar la campanita de notificaciones. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo.